¿Cómo le va, Fletcher? Bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, una alegría estar acá en este festejo, pero voy con una informativa. Y son datos, datos de la realidad. Desde que la China Suárez empezó a seguir al Colo Ramírez, hizo dos goles el otro día contra Sudamérica. Ayer Nacional le ganó a la tercera en un amistoso 2 a 0, dos goles del Colo Ramírez. El otro día le pedí a la China que, no, Colo, no la bloquees, por favor, que la China le siga escribiendo, por el bien de Nacional. El guti le pide a la China Suárez que le siga escribiendo al Colo. No, 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 no. Viene el sábado, a las 6 de la tarde llega. Pérez, pérez, voy a cagar yo la cara ahora. El señor Ramírez tiene su señora, que se llama Antonima, que es muy bonita, tan bonita como la China Suárez. Tan bonita como la China Suárez. Pero aparte, tienen dos hijos y tienen una muy bonita familia. Por lo cual, le quiero decir que terminen con esta historia, porque aparte, Laura Uffa la entendió mal. Era un tema motivacional. Y dijo, el Colo Martínez. El Colo Martínez, dijo. Puso la foto de Alberto Pérez. Capaz pensó que Alberto era el Colo Martínez. Estamos haciendo el programa en vivo acá y ya estábamos en Argentina. ¿Qué tal fue eso? Puso Julio Río y puso la cara de Alberto Pérez. Una mezcla de cualquier cosa. Y abajo puso el pelirrojo y la foto de él. Y él habló con Laurita. Él habló con Laurita. Yo habló con Laura Uffa. Habló con Laurita hoy. Sí, sí, sí. Me dijo que la China llega el sábado a las 6 de la tarde Uruguay. Sí, pero pará. La China está producida. Anto Lima acá está sin producción. Anto Lima está cara a cara. Te lo diría cabeza a cabeza. La China suele está llegando hasta el fin de semana. Te lo digo, Anto. Está llegando hasta el fin de semana a Montevideo. Estamos sin fútbol. Por lo cual, a cerrar todas las puertas, olvidate de quedarse en casa tranquilito, haciendo algo de comer en casa. Esta se te mete por la ventana. Bueno, gracias. ¿Cómo le va, Bujiano? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien. Bueno, feliz cumpleaños para todos. Igualmente. Una información que no se puede dejar pasar por alto. Hoy el... Hay que decirle a su esposa. Está mirando a su esposa, ¿no? Seguramente. Usted eligió a Pampita hoy al mediodía en la radio. Digo porque su esposa en la radio no nos escucha. Le quiero decir algo porque usted juega el papel muy de... Bien, perfecto. Esta o esta. Si hay un asesino, usted no es, está todo bien, está todo bien, pero usted eligió a Pampita hoy. Que lo sepa su señora, que lo sepa su señora como corresponde. Querida Charo, hoy me preguntaron y elegí a Pampita entre Pampita y la China Suárez. Lo obliga a que lo explique a la... Bueno, a...